Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Lola ¡Cumbia! ¡Pal carnaval! ¡Wee! ¡Siempre me quita! ¡Uyuyuy! Lolita tiene pena El pelo tiene largo No quiere que nadie la vea Cuando sale para la playa Yo quiero ver a Lola Con su traje de baño Bañándose con su gorrito Se moja solo el cuerpecito Yo quiero ver, yo quiero ver Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver ¡Cumbia! ¡Guapa, guapa! Lolita tiene el pelo largo El pelo largo tiene Lolita ¡Vaya, vaya! ¡Mata! ¡Chuchuchuyuy! ¡Buenos mire! ¡Y vamos a hacer! ¡Bien! ¡Y el puro juzul! Lolita tiene pena Lolita tiene pena El pelo tiene largo No quiere que nadie la vea Cuando sale para la playa Cuando sale para la playa Yo quiero ver a Lola Con su traje de baño Bañándose con su gorrito Se moja solo el cuerpecito Yo quiero ver 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 ¡Huerba colombiana! ¡Para ti! Lolita tiene el pelo largo El pelo largo Tiene Lolita ¡Saludos! ¡George M.T.C.M! ¡Vaya, vaya! ¡Horribo! 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 ¡Horribo!